Bueno, ya hemos visto antes cómo funciona el tabulador. Ahora veamos qué uso extra le vamos a dar. En esta barra de tareas de aquí arriba os había dicho que cada tabulador se movía cada una de estas marcas de 1,25 centímetros. Pero lo que puedo hacer es hacer un clic en algún sitio y fijaos que queda marcado una cosa de color negro. ¿Esto qué es? Esto es el sitio donde irá el tabulador. Ahora cuando aprete el tabulador primera vez irá al 3, después irá al 8,5 y después irá al 14,5. Estas marcas, si hago un clic encima de ellas o hago formato tabulaciones, conseguiré que me salga este menú. Hago un doble clic y sale el menú. Siguiente. Este menú me queda marcado cada una de las tabulaciones que he hecho. En el centímetro 2,99, en el centímetro 8,44 y en el centímetro 14,61. A cada uno de estos tabuladores le puedo indicar cosas como, por ejemplo, si quiero que la alineación esté a la izquierda, a la derecha o centrada, o si quiero que tenga un relleno de puntitos o de guiones. Ahora veremos qué es esto. A la izquierda significa que empieza a escribir de izquierda a la derecha, a la derecha, que es de derecha a izquierda. Y el decimal, por ejemplo, es para cuando utilizamos números, que lo que hace es detectar cuando hay una coma y nos alinea por el sitio donde está la coma. Bastante interesante cuando hemos de escribir números con decimales. Así que vamos a hacer que este vaya a la izquierda, que este quede centrado y que este sea decimal. A este segundo tabulador le vamos a poner un relleno de puntitos y al tercer tabulador le vamos a poner un relleno de guiones. Y ya lo tengo. Aceptar. Fijaos que han cambiado las marcas. En función de si está alineado, centrado, a la izquierda o con decimal, sale un dibujito en la barra o sale otro. Ahora aprieto el tabulador, me voy al 3, escribo cualquier cosa y al hacer un clic otra vez, al apretar otra vez el tabulador, se me va al 8,44, me hace el relleno de puntitos y ahora me escribirá centrado. Al apretar otra vez el tabulador se va a la derecha y me lo escribe con guiones. Un momento. Enter. Vuelvo a probar, escribo otra cosa para que veáis como queda diferente. Fijaos que al estar centrado, me lo alinea centrado y aquí aprieto el tabulador y... Vale, fijaos que... El último tabulador me lo alinea por el punto donde está la coma. Problemas a la hora de hacer tabuladores. Fijaos una cosa, siempre estoy escribiendo de izquierda a derecha y al acabar aprieto Enter. No me apretéis el tabulador para bajar a la siguiente línea porque puede parecer que funcione pero después se nos puede volver un poco loco. Vale, y no intentéis escribir siempre los tabuladores de la primera columna y después intentad ir a hacerlos de la segunda porque podríamos tener problemas. Le damos al Enter, baja, salta y nos destroza un poco los tabuladores. También fijaos una cosa, en este punto de aquí yo tengo estos tabuladores definidos pero si yo cojo y los elimino arrastrándolos fuera y pongo otros tabuladores. Voy a hacer por ejemplo el índice de un libro, ¿vale? Haciendo un tabulador en el 2,5 y otro tabulador al final que va a la derecha y que tiene un relleno de puntitos. Fijaos que en este paso no... En este paso de aquí no se me destroza el tabulador de antes, pero fijaos que si hago un clic aquí se mantienen los tabuladores que había puesto al principio y si hago un clic aquí se mantienen los tabuladores que he hecho ahora, ¿vale? Es decir, cada zona tiene definidas sus propios tabuladores.